Ahora mismo estoy en el tren, nos vamos a ir hasta Colonia, porque nos vamos a ir a República Dominicana, vamos de viaje. Lo pude grabar en la casa, porque en la casa lo que teníamos era... Estrés. El papa corrigiendo cosas aquí. Estamos en el tren, hemos cogido muchísimo, hemos pasado mucho trabajo, porque primero tenemos cuatro maletas, que yo no sé para qué llevamos cuatro maletas, porque solamente vamos a durar doce días allá. Pero teníamos cuatro maletas y las niñas tienen dos maletas pequeñas. Les voy a mostrar ahora, miren. Miren, ahí está la mía. ¿Mía? ¿Estás contenta, sí o no? Sí. ¿Y el papi? Y por ahí está el papi, con las maletas por ahí. Y aquí está la Amy. ¿A dónde vamos, Amy? A República Dominicana. Pues vamos a República Dominicana. ¿Y el papi estaba nervioso, sí o no? Sí. Por ahí tenemos dos maletas, y por aquí tenemos dos maletas grandes, y tres maletas pequeñas. ¿No? ¿Nos vamos a dejar? Ya. Ahora son las nueve y diecinueve de la noche. Y tenemos que irnos hasta Colonia. Allá tenemos que esperar unas cuantas horas también hasta que salga el vuelo. Bueno, estaremos todo el día aquí, en esto, amigos. Es muy, muy incómodo para las niñas. La mía cada rato me pregunta, mamá, ¿cuándo vamos a llegar? Mamá, ¿cuándo vamos a llegar? Y acabamos de llegar aquí ahora al tren. Imagínense ustedes. Amigos, ya estamos aquí en el aeropuerto de Colonia. Sí, miren a las niñas. Y por aquí está la mía. Y aquí está. ¿Qué dices, Amy? Papi no está acá. Papi está buscando algo. Amigos, ya estamos aquí después de seis horas con el tren. Y aquí tenemos que esperar ocho horas hasta que salga nuestro vuelo. Ya saben ustedes todo lo que tenemos que esperar aquí con las niñas. Realmente es un poquito incómodo, pero no hay de otra. Tenemos que esperar todo ese tiempo. Salimos a la casa a las ocho. A las ocho de la noche. Son las cuatro de la madrugada. Las niñas durveron un poquito en el tren. Mira, Amy. Bueno, nada. Entonces el Papa está por ahí. No sé, está buscando algo, alguna información. Amigos, ya estamos haciendo por fin la fila. Mira, Amy. ¿Estás cansada? ¿Sí? Pobrecita. Hemos dormido, pero tú dormiste casi todo el tiempo en el banco. ¿No? No sé, no sé. No sé. No sé. a ver si es pünktlich los geht Streit-Hammel-Kinder Unser Streit-Hammel-Kinder Deine Oma? Achso Achso Hemi, setz dich mal wieder oben hin bitte Bei mir aber trefft ist wieder eine kleine Oma geht Warte, nicht so schnell Oiii amigos ya estamos por fin dentro del avión tantas horas cuántas horas papá 6 horas y aquí cuántas horas 8 horas en el camino 6 horas desde donde vivimos hasta aquí 6 horas y luego entonces 8 horas que tuvimos que esperar hasta que saliera el vuelo y bueno y ahora tener que esperar 10 horas hasta que lleguemos a nuestro destino es mucho tiempo tenemos todo el día dando vuelta que les digo que salimos anoche a las 7 de la noche de la casa y a las 8 de la noche a las 8 de la noche salimos de la casa y qué hora es papi ahora y ahora son las 11 de la mañana o sea que ya vamos a hacer la tarde ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se va a hacer un tablet! ¡No se va a hacer un tablet! ¡No se va a hacer un tablet! ¡Mam! ¿Por qué es un tablet? ¡Mam! ¡Mirá! ¡Ahí está! Mi avión De este avión De aquí Este son los Terenorn Esto es algo patatomal, hoy digo que son tres horas aquí, en el avión tres horas, aquí una hora. Aquí el mamá y el papá, y mi mamá tiene esto para comer, y esto para mí. Esto es para ver el micrófono. Vómito, ¿no? Para los vómitos, ¿no? Para los vómitos. Ya un agua rata, y aquí está. Yo, yo tenía algo después, y yo tomaba. Yo tengo mucho agua. Ahora voy a comer. ¿Por qué estás tan contenta? Solamente nos faltan dos horas y 18 minutos para estar allá. Chari, que ya llegamos. Párate. Hemos llegado, Chari. ¿Estás contenta? ¿Has dormido mucho, no? ¿Has dormido mucho, no? No. Díganse Saeed. ¿Y Amy? ¿Amy también? No. ¿Tú dormiste mucho también? Amigos, ya llegamos, ahora estamos aquí, nos vamos a quedar un día, el primer día nos vamos a quedar en un hotel para poder descansar y eso, ¿no? Entonces, al día siguiente lo que vamos a hacer es irnos para visitar a mi madre. Y bueno, y así será todo. Ahora mi esposo va a buscar el auto, vamos a ver cómo nos sale, porque la última vez, no sé si ustedes se acuerdan, que la última vez el auto lo alquilamos de un tamaño. Sí. No sé si ustedes se acuerdan, que alquilamos un auto grande y nos dieron uno más pequeño. Vamos a ver ahora cómo será. Amy, ¿estás contenta, sí o no? Sí. Chari, mira cómo tienes los labios abajo. Todo rojo y le pica, cuando ya se toca le duele también. Ahí se ve pelado, miren. Ahí se ve pelado también. Ahí tiene un pelado. Y aquí también está pelado. Papá, ¿tienes algo bien? Aquí también está pelado. Tienes algo bien. Mira, ya siempre hay un problema. Tienes algo bien. Tienes algo que le gusta. Tienes algo que le gusta y le gusta a todos los compañeros. Tienes algo que lo que la guayas, es un problema especial por aquí. Cuatro, pues, ya se queda. No hay un problema. Tienes algo bien. Tienes algo bien. Te lo que la guayas. Épul서, que apä Annabella... Lo que le gusta. Y aquí también también ahí, que lo que le gusta. Tienes algo bien. ¿Puedo? No hay un problema. Tienes algo bien. Tienes algo bien. Gracias por ver el video.